Hoy la Prim quiere que nos vistamos Twins, pero no tenemos ropa similar, tenemos colores y justamente hoy quiere que me vista de Stitch. Entonces, pues miren, yo tengo esta blusita que no he estrenado, no me he puesto, tengo esta otra de Stitch, tengo esta otra de Stitch y tengo esta otra. Pero como la Prim no ya anda estrenando, yo creo que yo me voy a poner esta, que yo tampoco me he puesto. Con unos jeans, no vamos a salir, pero sí con jeans. Y nada más para completar el OVNI me voy a poner unos tenis, pero de gusto, de gusto yo creo que yo me voy a andar en chanclas. Miren, me voy a poner estos cómodos. Y bueno, pues aunque no vamos a salir de todas maneras, pues hay que animarnos, ¿vea? Hay que, pues medio alistarnos, porque pues uno no sabe, ahorita como están de vacaciones, pues no sé si de repente, si llega mi marido del trabajo y vamos a algún lado. O de repente se me ofrece algo y tengo que salir. Ay, el aroncito ya despertó. Muy apenas me dio chance de peinar a la Prim. Voy a verlo, porque ya me da nervios que se rueda de la cama. Listo. El aroncito nomás quería que me fuera a acostar un ratito con él y se volvió a dormir. La Prim va y me dice, oye, ¿y entonces para qué nos arreglamos si ni vamos a salir? Le digo, mami, hay que estar preparadas porque uno no sabe. Y es que siempre me pasa de que yo digo, ah, pues hoy es un día de que no voy a salir y me da flojera nada más en pensar que en la noche me tengo que desmaquillar las pestañas. Y digo, ay, no, nomás me voy a meter a bañar y mis cremas sin ni rimel ni nada. Y ando bien a gusto y de repente sale una vuelta y digo, ay, no. Y ya me salgo así como si, como si me hubiera terminado de levantar. Porque miren, con este pelo así de chino, de verdad, si no me lo arreglo, si no me le pongo crema para peinar o muso o algo, se ve como que así como me levanté, me salí. Y no me gusta porque me siento como, no sé. Y luego no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, no te arreglas y te encuentras a medio mundo en la tienda, en la calle. Ay, no. Y me da una vergüenza porque yo en mi mente está de que, pues me bañé, pero no se nota que te bañaste. Entonces, y cuando me arreglo, nadie, la calle sola, la tienda sola, pero digo, más vale prevenir que lamentar. Entonces, le digo a la prim, pues hay que estar preparados, mami, porque no sabemos. A lo mejor íbamos con tu, a la casa de sus abuelos, a lo mejor el rotito tengo una vuelta a la tienda. No sé, no sé. Entonces, por si sí o por si no, también no quiero andar en las carreras a pato arrepentida de que, chin, que me costaba tomarme esos 10 minutos para, pues mínimo, enchinarme la pestaña. Que es lo que más, más, yo siento que me, me, se ve el cambio. No sé, no sé en mi mirada. Ay, no sé, algo, algo, algo hay en esa enchinación de pestañas. Entonces, que es la que a mí me hace sentir diferente. Me hace sentir como que, ok, ya estoy lista, ya me siento confiada de que sí salgo y no me voy a ver así como que, hasta como con la baba. No sé, me imagino. Ay, no sé, bien raro. Pero bueno, de todas maneras, por si sí o por si no, yo voy a estar, pues, media lista, ¿verdad? Porque, pues, es como que una arregladita no para salir. De todas maneras, así como que maquillaje, maquillaje, no me gusta. Y menos ahorita, acabo de lavar mis brochas y mis esponjas que tenía sucias. Y cuando las veo todas así limpiecitas, ay, hasta me da lástima usarlas, no las quiero ensuciar. Entonces, de todas maneras, maquillaje, aparte de que no, no me siento a gusto maquillarme para no más estar aquí en la casa. Porque, pues, obviamente con el aroncito, el aroncito de repente da besitos. Imagínense, si me maquillo, pues, se lo va a comer todo. Entonces, también de repente ya se... Miren, ya ven, hablando de por si sí o por si no, me acaba de hablar mi marido. Que vamos a ir a la casa de mis hijos, entonces yo de que, ok, está bien. Y, pues, nada, ya estamos listas. Aquí está la primera. No me va a pintar las uñas. Ella está esperando su turno porque quiere que le pinte las uñas. Entonces, yo ya estoy lista. Ya nada más me... Espera que se me seque un poquito más el cabello. Y esperamos a mi marido. Más vale estar prevenidas porque uno nunca sabe. Pero, primero, me va a despintar las uñas y luego... Ah, de veras, déjate una esponjita para que te las despintes. Y pintártelas otra vez. Ahí está. Oigan, ¿y saben de qué me estoy dando cuenta? Yo estaba... A veces yo digo lo que estoy pensando y pienso a veces lo que no estoy diciendo. Porque yo estaba diciéndoles del maquillaje y todo eso y me eché primer. ¿Por qué me eché primer? En vez de echarme protector solar. Ay, no. Les digo que yo ya de veras se me van las cabras al monte. Así. Aunque no me ponga. Estoy lista. Porque si no, de repente... Si me echo muchas cositas así como una tras otra, tras otra, sin esperar a que se asiente o que se me absorba o que se haga su función, se hacen grumitos en la piel. Ya, ahora sí, nada más. Creo que ya se me secó el cabello. Miren, la primera quiere poner extensiones. De colores. ¿Sí? Ya nada más. ¿Sí? Sí, ya sí. Así que ya lo tengo seco. Me voy a hacer mi chongo. Au, 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 au. Aro, 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 aro. ¿Deja el pelo? Sí. Pues no te le pongas ahí, mami. Mi chongo loco así nada más. Y listo. Y las pongo en las pinzitas. En las abuelas. ¿Me vas a poner tus extensiones? Sí. A ver, pues pónmelas. Así, miren. ¿Dónde? Donde tú quieras. Acá. A ver. Una aquí. Ajá. Y una aquí. Ay, qué bonito. Me encanta. Bueno, pues ahora sí. Estamos listos. La prendicea que al aroncito le ponga algo tan que también le combine. Pero miren, casi todo lo que le combina es de manga larga. Y hace un calor que de verdad, de manga larga. Ay, miren, pues aquí tiene este. Ah, no. Con este mero azulito. Nomás que saben que le hace falta muchos pansecitos. Porque miren, de pañaleros no batallo. Pero para pants, pantaloncitos o shortsitos no tiene. Ay, le voy a poner este. Mira, mami. Este es azul. ¿Está bien o? ¿Cómo lo ves? Yo digo que sí. Y ahora ya nada más vamos a peinarlo. Porque todos andamos hasta de pelos de colores, papá. Y modo que no te peines. A ver, vamos a peinarle esos pelillos. ¿Qué hizo? Ay, ay, ay. Se hizo esto, mira. Mira sus pies. Es que se vuelve bien loco. Sí, lo quito. Y ahora sí. Que tardo más en peinarte que en lo que te dura ese peinado. Pero ni modo, papá. Ni modo. Dura más tu peinado. Ajá. Ay, ay, ay. No, dura más el peinado de mi papá. Sí, ¿verdad? Sí. Con harto gel. Sí, harto. Ahora sí. ¡Listos! Pues vamos a ponerle harto para que le dole. Como quiera siempre está acostadito o cargadito. ¡Y listo! Ahora sí ya. Por fin estamos listos. La print dice que combina más estos zapatos que traigo. Así que me los cambié. Y pues bueno, nos vamos. Así quedamos para el día de hoy. En nombre de Stitch. Somos la familia Stitch. Sí. Así que me los cambié. Y listo.